¿Cuándo se llega a la primera misa, Padre? Por eso no vamos a tener misa en San Juan a la noche, sino que vamos a hacerlo en Santa Rita. A las 19 horas vamos a hacer una hora santa, vamos a empezar, y a las 20 va a ser la primera misa, el día domingo 7 comenzaría. El lunes también a la misma hora, 19 horas, también en Santa Rita, hora santa, y a las 20 horas la santa misa. Y después el día martes, que es un acontecimiento especial para todos los cristianos, sobre todo para los correntinos, que es el día de Nuestra Señora Itatí. Entonces vamos a peregrinar desde San Juan a las 5 de la tarde hasta Santa Rita, y después vamos a tener una hora santa, y después la misa a las 20. Y ahí yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar a toda la comunidad, a todos aquellos que tienen una imagen de Itatí, que yo estoy casi convencido de que la mayoría tienen, ¿no es cierto?, una imagen de la Virgen de Itatí en su casa, que lo lleven ese día, el día martes 9, a las 5 de la tarde en San Juan, para salir todos juntos con sus imágenes. Yo sé que hay muchas capillitas por ahí, ¿no es cierto?, dispersos en la ciudad, que traigan con sus banderas, con a lo mejor, con sus cruces, con todo lo que quieran, para peregrinar juntos. Y va a presidir la procesión justamente la Virgen de Itatí, que anda peregrinando la comisaría, digamos, aquí en el Tuzengó. Entonces también va a estar presente, así que vamos a ir todos juntos peregrinando hasta Santa Rita, y vamos a celebrar en honor a Nuestra Señora Itatí, en ese contexto, digamos, de celebrando el trío de la Adoración Perpetua. Y al finalizar la misa, voy a hacer una bendición especial a todas las imágenes que van a estar presentes. Y no va a haber un lugar, digamos, para dejar las imágenes, porque si no se confunden, por ahí hay confusión en el momento de retirarlas, sino, entonces, que cada una tenga su propia imagen, y yo voy a salir a hacer la dispersión con el agua bendita a todos, ¿no? ¿Cuánto es esto? ¿No puede reiterar de dónde va a salir y hasta dónde se va a dirigir y por dónde hacer la peregrinación, Padre? El martes, si Dios quiere, salimos a las 5 de la tarde de San Juan Bautista, de la parroquia de San Juan Bautista. Vamos a ir por Buenos Aires, vamos a agarrar Sargento Cabral, hasta Posadas, de la calle Posada, vamos ahí hasta Roca, y ahí vamos directo a Santa Rita. Y, bueno, después tenemos, llegamos, hacemos unos cantos y comenzamos una hora santa en meditación y cantos, todos juntos, y después a las 19 horas, perdón, a las 20 horas, la Santa Misa. Y el día 10, que es la fiesta, ¿no es cierto?, de la oración perpetua, vamos a tener a las 17 horas, con un tallercito que va a venir a dar el Padre Jorge Gómez, párroco de Albert, que también ya tiene la imagen, que, perdón, que ya tiene la oración perpetua ahí, así que va a venir a dar un taller para todos nosotros, para fortalecernos en nuestro compromiso que tenemos con Jesús, sacramentado, ¿no? Y va a durar dos horas, y en esas dos horas de taller vamos a dar un recreo, en donde vamos a compartir una merienda, todos aquellos que quieran venir a participar al taller tienen que traer algo para la merienda, en donde el movimiento Scout va a estar a cargo de prepararlo en el Comedor de Cáritas, en el nuevo Comedor de Cáritas, y ahí hacemos un recreo, tomamos la merienda y volvemos otra vez al taller, y a las 19 tenemos una oración perpetua, y después la Santa Misa presidida por el Padre Jorge, si Dios quiere, a las 20 horas. Con probabilidad, todavía no me confirmó, pero me dijo que lo iba a pensar a ver si podía, pasar un tiempito, con la presencia del Monseñor Hugo, probablemente esté el día 10. Me dijo que intentará, vamos a ver, dijo, vamos a ver si puedo, yo te confirmo, me va a confirmar ahora el lunes, si va a estar o no presente el día 10. Bueno, Padre Javier Romero, muchas gracias por este momento y que tengan las muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a usted por la oportunidad para poder comunicar a la gente, ¿no es cierto?, a través de este medio, de que todos se enteren, más o menos cómo vamos a celebrar. Y que ojalá que, tengo la esperanza de que ahí se anoten más adoradores, porque la verdad que son... Ah, y ese día también, el día martes, que vamos a tener con la Virgen, ahí va a haber varios testimonios de personas que obtuvieron gracias a través de la adoración perpetua, ¿no?, para que también aquellas personas que se animen y escuchen, a lo mejor se animan a ser adoradores y estar con Jesús una hora por semana.